Muy bien, vamos a continuar con nuestro hermoso tema que es nuestro cuerpo humano. Ahí vemos en nuestras imágenes, ¿sí? Hoy vamos a hablar de nuestro cuerpo humano. ¿Cómo está compuesto nuestro cuerpo, verdad? Muy bien, entonces le damos la bienvenida a Ciencias Naturales nuevamente, que continúa al tema anterior, que era el cuerpo humano. ¿Sí? Muy bien, aquí vemos, por ejemplo, unos hermosos esqueletos trotando, haciendo diferentes actividades físicas. ¿Y por qué? Porque está compuesto de huesos. Todo nuestro cuerpo está compuesto de huesos, ¿sí? Pero no solo eso, ahora vamos a ver que estos cuerpitos están formados de buenos músculos. ¡Guau! Miren ahí, qué hermoso es nuestro cuerpo, ¿sí? Somos unos grandes y buenos hombres y mujeres musculosos. Entonces, que se nos quede siempre que nuestro cuerpo está compuesto por huesos y músculos. Todo lo que ustedes observen de color rojo en la imagen es músculos. Y por si no lo sabían, aunque sé que ustedes lo saben, que en nuestra cabecita también tenemos músculos. En nuestro rostro también tenemos músculos, ¿sí? Porque yo no puedo cerrar los ojos si no tuviera músculos, ¿sí? Si yo no doy una sonrisa, no tuviera músculos. Con los músculos podemos hacer todas las actividades y todos los movimientos musculares de nuestro cuerpo. Muy bien. De esa manera también les puedo decir que en nuestro cuerpo tenemos nuestros órganos, ¿sí? Nuestros órganos. Y el más importante es nuestro cerebrito, ¿sí? El cual debemos de cuidar todos los días. Muy bien. También dentro de nuestro cuerpo, en la parte interna, tenemos el corazón, los pulmones, el hígado, nuestros riñoncitos, nuestro corazón y nuestros intestinos. La parte rosada de los intestinos más claros son los intestinos delgados, ¿sí? Y el que está todo el tiempo trabajando es nuestro intestino grueso, ¿sí? Entonces, todo eso es la composición de nuestro hermoso y bello cuerpo. Músculos, huesos y órganos. Que no se nos olvide. Muy bien. Ahora voy a pedirles que todos ustedes recorten las imágenes y peguen en su cuaderno para la continuación del tema anterior. Muy bien. Espero que lo hagan hermoso y maravilloso y muy ordenado. No olviden que el orden hace que yo pueda aprender muy bien los temas. Un gusto de estar con ustedes. Chau, chau.